Queridos amigos, los invitamos este sábado a ver Cámara Infraganti desde Pachuca, Hidalgo nuevamente. Sabían ustedes que en Pachuca el tráfico y las glorietas se manejan todo al revés y que los taxistas lo llevan a donde ellos quieren y no a donde usted quiere ir. Hay muchas cosas que vamos a tener en Pachuca, esta linda provincia que está cerca del Distrito Federal. Los invito a que la conozcan. Sábado, 8 de la noche, Cámara Infraganti.